Yo inocente, muy confiado, tenedme en mi corazón Hoy te soñan muchos hombres que te quieran Y no hay más tarde, no hará nadie que se acuerde de tu amor Tan feliz no olvidar, lo pagaste con traiciones Me has dejado, solo jueces de excepciones Me van a ingratar, como pagas, otro así te pagará Me quisiera emborrachar de sentimientos Me quisiera yo borrar del pensamiento Pero a la ingrata, como pagas, otro así te pagará